...joven para entrar a analizar y participar en algo que, bueno, parece ser demasiado complejo, pero con la sencillez como la que usted como Michael es capaz de explicarlo, es muy grato poder compartir. Muchas gracias y felicitaciones. Espero que me ha entregar este testimonio de reconocimiento de nuestra universidad por su importante aporte y para nosotros será muy grato poder compartir con la doctora María de Jesús Amos. Gracias. Gracias.